La paracha de esta semana, Bairá, la Torá nos señala de que Hamsé, el faraón de Egipto, él pensaba que era un dios. Y todos así, todos los de Egipto consideraban que él era un dios en la tierra, así se hacía él pasar. Pero llega un momento donde Hamsé le dice a Moshe Rabenu, ve delante del faraón que él sale en la mañana y encuéntralo ahí. ¿Por qué razón? Claramente, como Hamsé, el faraón se creía un dios en la tierra, él no tenía baños en su palacio. Y cada mañana, él salía por la parte, una parte escondida del palacio, hacia cerca del Nilo, para tener sus necesidades fisiológicas. Y de esta forma, cuando Moshe Rabenu sale y se lo encuentra, pues él no tiene ningún remedio y claramente queda al descubierto de que él no es un dios en la tierra, sino un simple mortal, como todos los demás. El eterno también lo enfrenta de esta forma. La primera plaga que encontramos es la sangre. Y la última plaga es la muerte de los primogénitos. La sangre, pues, significa, básicamente, significa vida. Y, ¿qué es lo que le está diciendo a Hashem, a través de Moshe Rabenu, al faraón? Si tú eres un dios, pues tienes que, básicamente, encontrar el significado de este mensaje. Hashem le está diciendo, voy a dar muerte a tu nación, a ti, a tu gente. Pero él no lo entendió. Por eso es que cuando la sangre se derrama por todo el Nilo, y todo Egipto no tiene agua, claramente hizo una, Hashem hizo una, ¿verdad?, una maravilla de dejarles saber a él que así como el agua corría, la sangre corría por el agua, así iba a suceder con la población de Egipto, con los egipcios. Pero realmente, como él no era un dios, no lo entendió hasta la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. También tenemos algo muy importante que ver aquí, y es que Hashem hizo distensión. So, mientras en Nilo no había agua y, ¿verdad?, los egipcios no tenían agua, el pueblo de Israel, ¿verdad?, tenían agua. Los hijos de Israel tenían agua. Entonces, Hashem le dijo a Hashem, le está diciendo al faraón, yo hago distensión y todo es mío. Bien, so, básicamente aquí entendemos es que Hashem hace distensión de la pureza y de la impureza. So, le está diciendo, mi pueblo es puro y tu pueblo es impuro. Básicamente, eso es lo que posiblemente le está diciendo Hashem que el faraón, si es un dios, pues lo pudiera interpretar, pero lamentablemente él no lo interpretó, y no lamentablemente, sino porque él no era un dios. Era un simple humano, como todos los demás, y quería ser, y quería quitarle la gloria, ¿verdad?, a el creador. Eso es una parte muy maravillosa, eso es lo que podemos entender, que la instrucción de la Torah es que nos enseña que, perdón, Hashem hace distinción de sus hijos con los que no son sus hijos. La creación él la hizo, pero está el creado y está el hijo. So, el que, claramente, el que está cerca de Hashem, pues sabe que es hijo. El que no está cerca de Hashem sabe que es una creación. So, automáticamente, ahí podemos ver también que Hashem hace distinción de lo que le pertenece y de aquello que no le agrada. Que tenga excelente tarde. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom para todos.